Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana La marihuana tuvo un higuito y le pusieron, primo al piquito como era mojado De los desatada, andaba bien loco por la marihuana Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Su compa Marcos Lórez, y la Jerez Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana La marihuana tuvo un higuito y le pusieron, primo al piquito como era mojado De los desatada, andaba bien loco por la marihuana Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Rory Gory cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana La marihuana tuvo un higuito y le pusieron, primo al piquito como era mojado De los desatada, andaba bien loco por la marihuana Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticuatro hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana Dicen que se va a llevar a todos los marihuana